Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, vamos derecho al grano como se dice Vamos a reclamar el paquete inicial para el juego Battle Hero, este juego Blythogun Que va a estar saliendo, por lo que dicen en la página, a principios del 2022 Están en su hoja de ruta, está ahí avanzando Y está por salir el juego Battle Hero, que es una mezcla, es un Battle Royale Una mezcla entre Brawl Stars y Forna Y bueno, es un Battle Royale Cuestión de que te están dando un paquete inicial del juego Para eso tenés que ir al mercado Lógicamente que para eso vas a tener que tener tu Metamask Tenés que tener tu wallet, tu billetera de Metamask Y ahí te conectás al mercado de Battle Hero Y ahí vas a estar reclamando tu paquete inicial Les muestro como es, bien rapidito En la página battlegiro.io Vamos a desplazarnos hasta donde dice aquí, mercado Ahí se va a abrir Metamask Si no, lo abrís vos y te conectás Como ven, yo ya estoy conectado Ya estoy conectado ahí a el mercado en Battle Hero Y como ven aquí, acá dice paquete de inicio Reclama tu paquete inicial A firmar o lo que sea, Klein, como diga Y vamos a ver que sale Y bueno, yo reclamo el mío Y vos estás reclamando el tuyo Pero como podemos ver aquí Me está diciendo que preciso un poco de BNB Para el gas fee La tarifa de transacción Así que, nada Me quedaría recargar lo que sería 0,00303907 BNB Y ahí estaría reclamando el paquete inicial Así que nada Yo voy a cargar Metamask con BNB Para poder pagar la transacción ¿Verdad? Ustedes saben que esto funciona así Pero, bueno Ya saben Tienen para reclamar El paquete inicial de Battle Hero Bueno, quise hacer el video lo más sencillo posible Así que, nada Será hasta la próxima Chau, chau